¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están mis queridos amigos de MySports? Bienvenidos a un nuevo videoblog deportivo. Gracias por ese apoyo en los últimos videos. Sigan suscribiéndose porque tenemos contenido nuevo y lo vamos a hacer cada semana. Hoy los llevo conmigo a una gran aventura. Vamos a conocer Cayambe, su estadio, y estaremos en la transmisión de un partido amistoso, el Nacional vs Universidad Católica. ¿Quieres ver cómo fue el trayecto, cómo nos fue la transmisión del partido y también conocer datos curiosos de otro lugar en nuestro lindo Ecuador? ¡Acompáñame! ¡Vamos! Aquí les muestro, esta es mi famosa maleta. Aquí es donde estoy alistando todo lo que quiero llevar y ahora se los voy a ir enseñando. A ver, vamos a enseñarles lo que llevamos en la maleta. Primero siempre lentes, si no esto no se puede ver. Y les quiero comentar un dato curioso. Este es mi micrófono. Bueno, otro compañero mío va a llevar los equipos y este es mi micrófono que siempre estoy usando. Se conecta directo a una consola, aquí on y off. Como pueden ver, el micrófono tiene un detalle extraño. Justo en el mundo de Qatar, en una zona mixta, le había prestado el micrófono a otro colega y a él se le cayó y solo un día me lo entregó así, abolleado como lo ven, pero sigue funcionando. Y bueno, tenemos un montón de cosas que aquí les voy a mostrar a detalle. Les enseño lo que tengo en mi maleta. Esta es mi radio para tener el retorno en vivo de la radio, de toda la transmisión. Es un Walkman. También llevo siempre una batería inalámbrica para cargar mis dispositivos móviles. Esta siempre ha sido la mejor. También en mi tablet llevo lo que viene siendo las menciones, datos. Tengo igual una tablita con hojas en blanco y también con más información para dar en la transmisión. Y así es como empezamos esta aventura. Lista para salir. Así es como comienza la aventura, amigos. Estamos listos. Esta es mi tablita que siempre la llevo conmigo porque sin esta, bueno, aquí tenemos la información. Como pueden ver, reciclo las hojitas que voy haciendo de varios partidos. Y bueno, arrancamos la aventura. Nos espera Callambe. Únete acá a la transmisión. Empieza el trayecto. Desde Quito tomamos la carretera. Aproximadamente una hora y diez te puede estar demorando desde Quito hasta Callambe. Durante el trayecto nos encontrábamos con el bus del Nacional y comenzamos a notar diferentes datos, viendo igual dónde quedaba el estadio porque era la primera vez que iba a visitarlo y ya estaban algunas fotografías. Después de una hora de viaje, estábamos cerquita para llegar y esta era la primera impresión que teníamos del estadio que estaba completamente en una construcción en la parte de afuera. Vamos al Estadio Guillermo Albornoz en Callambe. Pues sí, así es un estadio en otro lugar de la ciudad. Hay varios hinchas del Nacional. Eso estaba una parte en construcción. Vimos que hay aquí unos ladrillos. Pero bueno, vamos a encontrarnos. Vamos a ver qué hay por acá. Gracias por acompañarme y conocer un poquito de unos datos también de Callambe, del Nacional, en este partido amistoso. Y vamos a ir también contándoles más. Aquí está. Comienzan la aventura y esto es lo que veíamos en el campo de juego. Los dos equipos ya listos para el partido amistoso Católica frente a el Nacional. Ambos con alineaciones titulares que están probando, sus diferentes directores técnicos. Y aquí les comparto un extracto de los relatos. La tiene Patiño. Adelanta para Palacio. Recibe del rétice el área. Bien por derecha para Patiño. Lía de fondo. El centro peligroso. El cabezazo de armas. Y el balón a las manos de Darwin Cuero. Le faltó potencia. El cabezazo de armas. Volvió a acercarse. El Nacional Maite Montalvo lo comenta. Aquí en la red una verdadera experiencia informativa digital. Y el partido toma también una muy buena intensidad. Al menos el Nacional buscando también habilitar a cualquiera de sus delanteros. O también un jugador que tenga peso en ofensiva. En este caso Diego Armas fue habilitado a través de la banda. Steven Gómez sacaba ese centro. Buen cabezazo del jugador. Eso sí. Que le faltó un poquito más de precisión y también de fuerza. Porque antes le dijo que no Darwin Cuero. Sigue el Nacional intentando. Partido de buen ritmo. Y el Nacional es quien ataca. En el primer tiempo la Católica ganaba 1 a 0 con gol de Ismael Díaz. Y aquí les cuento más. El ambiente que tenemos acá. Es la primera vez que estoy en el estadio. Les muestro cómo está mi cabina. Esta es mi cabina. Realidades distintas. Hoy he estado en lo más top. Como en un mundial. Como acá también. Pero se vive el fútbol. Acá tenemos la ventanita. Ups, se me cayó mi radio creo. Perdón. Tenemos la ventanita. El Walkman. Vamos en este ambiente a comentar. Y ahí está la cancha. Hace frío. Detrás mío está el Cayambe. El volcán Cayambe. Se ve clarito cómo están ahí las nubes. El frío. Los bizcochitos. El café que quiero comerme. Para que ustedes puedan conocer también. Son de otro país. La comida acá es riquísima. El café. La parte también de los Andes. El frío. Pero bueno. Ha sido un partido entretenido. La gente está con toda la emoción. Vamos a seguir con todos los detalles. Suscríbete. Ya sabes. En este blog. Para seguir con más información deportiva. Si tengo un poquito de eco. Es por la cabina. Ya les muestro cómo está todo por fuera. Así era el ambiente. Cómo se vivía todo en la parte de afuera. Muchos hinchas y fans en el estadio. Otra cosa chicas que les quería contar. Bueno. Es como hago mi hojita. Como ustedes pueden ver. Aquí yo escribo con mi letra patoja. El nacional. Católica. Aquí armo la alineación. Bueno. No la hago yo en forma de cancha. Quien sí la hace así. Es por ejemplo a mi compañero. Así la hace en forma de cancha. Tal cual como él lo relata. Entonces aquí pueden ver un ejemplo. Los que quieren ser relatores deportivos. Así es como está. Lo hacía Alfonso Lazo Bermeo. Pancho Moreno. Quien es uno de los fundadores de mi radio. Pero si también se animan a hacerlo recto. Como comentarista. Y lo que yo siempre hago. Es aquí anotarme las incidencias. Más importante. Realmente yo me ubico. Pero así es como lo hago. Y me parece como que. Bueno. Anoto primer tiempo. Y en la hoja de atrás. Hago segundo tiempo. Ojo que sí lo podría hacer digital. Pero. No hay nada como escribirlo a mano. ¿No? No hay nada como escribirlo a mano. Así que. Bueno. Ya les cuento más cosas. Espero en un ratito poder salir. Para compartir con la gente. O ver algo más de reacciones. Pero. Es de que cuando uno está trabajando. Y haciendo cosas. Se vuelve un tanto. Una misión imposible. Pero. Bueno. Te estoy en el segundo tiempo. El segundo tiempo. Tuvo muchas más emociones. Llegaron los goles. 3 a 1. Ganó la Católica. Ese fue el marcador final. Anotó gol. Ismael Díaz. Como les había contado. Colmán. Y también Juver Mosquera. Por parte del Nacional. Había maricado. Bayron Palacios. El Tigre. Como lo conocen. Si quieren saber más detalles. De alineaciones. Está todo esto en mi Twitter. Arroa Maite Montalvo G. Y sin duda fue un partido. Lleno de cosas divertidas. Y de mucha gente. Acá les dejo con más detalles. Sobre el campo de juego. Y entrevistas. Voy a hacer un pequeño tour. De cómo es el estadio. Acá en Cayambes. Es el estadio Guillermo Albornoz. Una vez que ustedes entran. La parte de afuera. Que ya les había enseñado antes. Está obviamente en cemento. Y en reparación. Esta es la pequeña tribuna. Y las cabinas de prensa. Donde les estaba enseñando. Y acá vamos a comprobar. Cómo está el gramado de juego. Miren ahí están dos niñitos jugando. De hecho el campo de juego. Si lo vemos acá. Más a detalle. Que ahora les estoy enseñando. No está en mal estado. De hecho se ve bastante bien. Si está un poco alto el césped. Bueno aquí están mis zapatos. Si los quieren ver. Está un poco alto el césped. Pero en realidad. No tiene ningún tipo de huecos. O si. O podríamos decir. Algún tipo de problema. Para que se hayan lesionado. De hecho ningún jugador se lo ha lesionado. Quien sí salió sentido. Fue Anderson Lamusa Ordoñez. Bueno conocemos su historia. Pero así es como luce el estadio. Tiene estas tribunas. Si le hace falta mantenimiento. Como cualquier estadio. A veces que es de otra provincia. De otro lugar. Acá en nuestro país. Pero la gente ha venido en alto número. De hecho me ha llamado muchísimo la atención. De que entre semana la gente haya venido. Y este es el campo de juego. De hecho lo siento muy bien. Para la gente que jugó acá. Y así es como luce el estadio. Ya les dejo con unas tomas más chéverísimas. Sin duda este es un estadio más. A la lista de lo que hemos conocido. Y ahora entrevistas a Brian Oña. La Vejita y Facundo Martínez. Muy lindo de parte de la Hinchada Nacional. Venir a apoyar acá igual. Pese al resultado creo que un lindo espectáculo. De parte de nosotros para toda la gente. Y creo que llegamos ya cara a lo que va a ser la competencia de Copa Libertadores. Con un envío anímico muy bueno. El poder tener una pretemporada muy buena. Y creo que ya depende de nosotros ahora. El objetivo que nos trazamos. Para eso vamos a trabajar. En principio tenemos el partido de Copa Libertadores. Así que a trabajar muchísimo. A tratar de minimizar los errores que le venía manifestando. Y bueno ojalá que lleguemos de muy buena manera. Para iniciar con pie de derecho el torneo de la Copa Libertadores. Así es amigos. Victoria de Universidad Católica 3 a 1 frente a la nacional. Acá en Cayambe. Antes de despedirme les voy a llevar mis bizcochos. Para que ustedes puedan ver. Pero acá sí es como luce el estadio. La verdad que está muy simpático. Para ser un estadio donde no se juega fútbol profesional. De hecho acá se organizó. Y me llamó muchísimo la atención. Que un montón de gente haya querido venir para disfrutar. Pero se ve todo en general muy bonito. Así que gracias por acompañarme en este vlog. Espero te haya gustado las palabras de Brian Oña y de Facundo Martínez. 3 a 1 fue el marcador. Disfrutamos un poco. Comentamos. Y sin duda estaremos haciendo más vlogs. Así que les espero en el canal de YouTube. No te olvides suscribirte. Puedes seguirme en mis diferentes redes sociales. Estamos súper activos. Y vamos a seguir recorriendo nuevas canchas de nuestro país. Hace frío. Y ya te dejo con el clip. De qué tal estuvieron los bizcochos. Claro que sí. Aquí en Cayambe no nos podía faltar. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!